Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo. Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, pero no, no lo perdí, deseo es que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Música Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz, y caminos desandar. El honor, no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor, no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor, no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz.